Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, ya ves Mi corazón te quiere amar Soña, soña, soñe, soñe Con este día sin igual Viremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del ritmo Viremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del ritmo Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Llave, 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 llave Mi corazón te quiere amar Soña, soña, soñe, soñe Con este día sin igual Viremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del rincón Viremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del rincón